Voy a arrancar preguntándote, aunque fue corta la carrera, ¿vale inferiores, vale cualquier edad? ¿El momento más feliz de tu vida adentro de una cancha de fútbol? Y el momento más feliz de mi vida es cuando me tocó entrar, ese partido contra Estuviantil en primer. Ese gordito momento, pero lindo, lindo momento. El tuyo, el más feliz de tu vida adentro de una cancha, pero vos tenés que preguntar por dos. Adentro y afuera como papá, más que como hincha, como papá. Adentro como jugador, ¿cuál fue el momento más lindo de tu vida? Y adentro como jugador cuando logramos el ascenso al Nacional B, una mañana en Santa Rosa, contra el boys, fue una cosa, bueno, que aún no lo recuerdo, no tiene comparación. Dentro de la cancha y a la vuelta, bueno, la convocatoria que tuvo ese suceso fue el movimiento más grande que tuvo Pico en cantidad de gente, ¿no? Aún recordado por quienes estuvimos en ese momento. Y fuera de lo mío y en la familia, bueno, ver que los chicos, o sea, cuando Fede debutó en primera división, cuando Agustín debutó en primera división, y cuando Julián debutó en primera división. Casi en lo normal. Veía parte mía en ellos ahí, en ese momento. Es emocionante. Es emocionante. Es porque, uno de esas, digo, ve, yo ya había dejado, tuve la suerte de dejar de jugar. Recuerdo que siempre a Chosquiña, un jugador y persona de aquella, decía que le faltaba jugar, iba a jugar con los cuatro Basil Chico. O sea, jugó conmigo, jugó con Fede, con Julián, y dijo que iba a jugar con Agustín. No sé qué será de la vida ahora de Hacho, pero bueno, yo creo que en estas condiciones podría jugar tranquilamente. Y bueno, sería un gran halago y un récord para él también, ¿no? El más lindo tuyo adentro de una cancha, vale cualquier categoría, cualquier edad, vale lo que quiera. Mi momento más feliz cuando pude jugar en primera contra Independiente, y también cuando debuté en la segunda contra Costa. Pude asistir un compañero y bueno, ganamos el partido. Y el mío, sin duda, fue en la cancha de Independiente cuando le tocó entrar a Agustín, faltando 15 minutos. La verdad que verlo entrar y compartir ese momento con él fue algo incomparable con cualquier momento. Y después, dentro de una cancha, soy feliz cada vez que meto un gol y bueno, más a Costa. Gracias.